Este sábado a las 1 y media de la mañana me sacaron del boliche. ¿Qué boliche? Del boliche Rosario. ¿Está ahí en la zona del Chato? Así es, en la zona del Chato y ya he ido muchas veces. Yo, bueno, tengo 17 años, pero ni siquiera se fijan bien en el DNI, nada, he pasado sin... no me han pedido ni entrada, entonces es como que muy poca seguridad. Y, bueno, me sacaron a mí solo, quedé solo afuera, y en esa que me empujan quiero volver a entrar, los guardias de seguridad, quiero aclarar, quiero volver a entrar y me pegan, ahí yo me caigo el piso porque es un señor grande, me vuelvo a levantar para ir a decirle porque... ¿Cuántos te pegan? Él me pegó ese, yo lo recuerdo, es uno, pero gracias a un testigo que tengo, que fue quien los pudo ir a frenar porque ya me estaban lastimando feo, me dijo que eran varios, pegándome. Cuando me pegaban a mí, yo me levantaba, seguían pegándome, agarraron piedras, me pegaron la mandíbula, casi me pisaron la mandíbula, me cuesta mucho comer y dormir también me cuesta. Y, bueno, gracias a este chico que los pudo frenar, no me hicieron tantos daños que se vean, por así decirlo. ¿Recordás por qué te sacaron el boliche? No, eso es lo malo, yo sinceramente, bueno, salí como un fin de normal para yo pasarla bien y, bueno, sí tomé, estaba ebrio la verdad, pero yo estaba bailando con mis amigos, pero no recuerdo bien por qué me sacó. Que estés con alcohol y que te quieran sacar no justifica que te peguen. Exactamente, yo no busco así, digo que, no sé, no se me pasa por la cabeza algo que pueda haber hecho que sea justificativo para que me hayan lastimado de la forma que me lastimaron. ¿Vos ahora querés justicia, digamos, querés que el boliche o el guardia tenga algún tipo de sanción? Yo quisiera que el guardia este no trabaje, al menos, porque no salir así, la verdad, que supuestamente te tienen que cuidar de que no te pase nada adentro y te terminan lastimando a vos. ¿Hiciste la denuncia en la policía? Así es, hicimos la denuncia correspondiente y, bueno, queremos ver a dónde llega esto. ¡Gracias!